La verdad es que no creí que se pudiera crear documentales con teléfono. No, pues la verdad es que no, yo solo tomaba fotos y estar en redes sociales. Nunca me imaginé que podría hacer cosas tan grandes con un teléfono. Claro que es posible, y va en serio. Esta es una parte del programa The American Film Showcase, una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos a través de la Embajada en El Salvador. Se trata de llevar el cine como una herramienta de superación social y superación de desarrollo económico también para jóvenes. Los jóvenes son estudiantes de municipios priorizados en el Plan El Salvador Seguro. Katherine estudia en Santa Tecla y Kevin en Nejapa. Quienes están aprendiendo a ocupar el celular como una verdadera herramienta de comunicación al poder crear documentales cortos de alta calidad. Pues la verdad no, porque yo pensé que solo se podía crear con cámaras así de profesionales o cámaras así para tomar fotos y todo. Y no solo tomaron el celular y comenzaron a filmar sin un rumbo. No, 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 no. Tuvieron de maestro al documentalista estadounidense Hugo Pérez. Hace 30, 40 años atrás tú necesitabas una cámara como la de ustedes. Hoy en día tú tienes tu cámara, no solo tu cámara, tú tienes tu estudio en tu bolsillo. O sea, con el mismo teléfono tú puedes filmar tu documental, puedes editarlo y editarlo bien con títulos y de todo. Y además de tu mismo teléfono ya lo puedes publicar en YouTube, Facebook, Instagram. Algunos trabajos ya están editados. El proyecto de American Film Showcase podremos disfrutarlo en su totalidad en unos meses. Y esperamos poder estar viendo el producto de este taller para más o menos mayo. Tal vez empezar a ver algunos cortos. Y por supuesto en julio cuando ya tengamos el Festival de Cine donde vamos a poder apreciar el trabajo de nuestro talento salvadoreño joven. Mientras tanto, ellos quedan con el aprendizaje para crear y sacarle provecho. Para Contado Historias, Ricardo González.